La acidificación puede definirse como la pérdida de la capacidad neutralizante propia del agua y del suelo, ocasionada por el retorno a ellos de los ácidos y óxidos como el azufre y el hidrógeno que previamente han sido descargados a la atmósfera por agentes contaminantes, producidos por algunas fuentes naturales y en mayor cantidad por las actividades del hombre. Estos ácidos y oxígenos regresan a la superficie terrestre mezclados con el vapor de agua y otros elementos en forma de precipitación dando lugar a la lluvia ácida, pero también pueden retornar en forma de gases, conociéndose este proceso como deposición seca. La lluvia ácida o deposición ácida puede presentarse en forma líquida, agua o también en forma sólida como nieve, aunque también es posible que se presente en forma de niebla, provocando un gran deterioro sobre estructuras y construcciones calcáreas. Este fenómeno se produce por lo general cerca de las fuentes de deposición, aunque puede llegar a dispersarse a algunos kilómetros del lugar de origen. La acidificación del medio ambiente demuestra la interrelación entre los factores ambientales como el agua, la atmósfera, el suelo y los seres vivos, y también demuestra cómo la acidificación puede afectar de manera directa o indirecta a los diferentes tipos de ecosistemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.